Oigan, vamos a presentar a la agrupación que nos acompaña el día de hoy aquí. Y aquí están los Bandas Junior de Salamanca. Yo no presumo de que soy enamorado, yo no presumo de mi suerte en el amor. Soy muy discreto con las mujeres que amo, podría dañarlas y eso nunca quiero yo. Les doy placeres al momento que las tengo, pero al salirme ya todo se me olvidó. Su identidad, forma y color yo los conservo, jamás descubro cómo es que hacen el amor. No me gusta decir que soy muy querendón, no me gusta lucir jamás un chupetón. Hago lo que hago y nunca festejo el gol. No voy a pregonar que en la noche de ayer me fui a la cama con aquella gran mujer. No voy a descubrir que la esposa de aquel se fue conmigo porque soy mejor que él. Ay, me disculpan todos aquellos Don Juárez, los que presumen que conquistan por demás. A mí se me hace que hablan de sus fantasías, y que lo dicen por pura necesidad. Soy caballero porque yo nunca me acuerdo, de intimidades, fecha, nombre o dirección. Yo voy de paso, si les gusta me regreso, vuelvo cuando ellas me piden más atención. No me gusta decir que soy muy querendón, no me gusta lucir jamás un chupetón. Hago lo que hago y nunca festejo el gol. No voy a pregonar que en la noche de ayer me fui a la cama con aquella gran mujer. No voy a descubrir que la esposa de aquel se fue conmigo porque soy mejor que él.